Últimamente vivimos en una época donde las clases productoras, en lugar de crear nuevas historias y producciones, deciden traer a la vida series que creíamos terminadas. Lo hemos visto con Full House, Glimmer Girls, Point Me Tour, entre muchas otras que resurgen. Algunas logran convertirse en un éxito, mientras que otras pasan al olvido. Así que definitivamente será interesante averiguar qué pasará con el destino de Carly. La verdad es que creo que de momento, la primera temporada fue más que aceptable. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campana para que siempre les llegue una notificación cada que subimos un video nuevo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. En este video te contaremos algunas curiosidades de iCarly. La nueva propuesta de Paramount para su plataforma fue traer un revival de iCarly, o sea, traer de vuelta a la famosa serie de Nickelodeon que dio fin hace poco más de nueve años. Pero la razón por la que no se transmite a través de la cadena original es porque este proyecto está enfocado al público que creció viendo a iCarly y que al igual que los personajes, también ha crecido con ellos y pueden identificarse con temas que son un poquito más adultos. En general, la serie se desarrolla en un ambiente mucho más maduro, pues a lo largo de los capítulos se abordan temas como la sexualidad, el alcohol, el peligro de las redes sociales, entre otras cosas que no terminarían de encajar con Nick, ya que generalmente el ambiente de sus producciones es súper familiar. Para lograr este entorno totalmente nuevo y distinto, se decidió renovar a todo el equipo, tanto los escritores como los productores. Ni siquiera el creador de la serie original, que es Stan Schneider, tuvo participación en este proyecto. Y es que en el 2018, con el movimiento Me Too salieron diversas acusaciones hacia el productor donde Schneider no salió muy bien parado de Nickelodeon. Y pese a que no hay ninguna denuncia legal, el monstruo de Nickelodeon sigue siendo un escándalo que a nadie se le olvida. Así que dado su pasado, Schneider no logró ninguna colaboración con Paramount y quedó totalmente fuera. En este renacimiento, el 90% de las cosas cambiaron por completo y un ejemplo de ello es que ahora tanto Miranda Cosgrove como Jerry Traynor no solo son los protagonistas de la serie, sino que también son productores de la misma. Por otro lado, Nathan Fress tuvo su debut como director en un capítulo de la serie. En una entrevista con The Wrap, Fress mencionó que fue bastante estresante el tener que trabajar en conjunto, sumado al tener que dirigir a sus compañeros de toda la vida. Pero a pesar de todo el estrés por el que pasó, disfrutó muchísimo esta experiencia, que hasta insinuó que ahora buscará dirigir algo en solitario. La idea de traer de vuelta a Carly no fue una cosa reciente, sino que surgió hace varios años atrás y de hecho era Nickelodeon quien lo estaba buscando, pero la idea original que tenían en mente no era nada parecida a este show. Este proyecto se trataba de Carly y Spencer siendo los líderes de Buena Casa donde juntaban a varios influencers de la nueva generación para hacer un show en internet tipo Hype House, que es este grupo de TikTokers que ahora hasta cuentan con su propio reality. Pero como obviamente la trama iba más enfocada al público infantil, a Miranda no le atrajo para nada la propuesta. En una entrevista con Bazzle, la actriz mencionó que a nadie le gustaría esa idea para un show y menos para un revival de Carly. Además, ella quería aportar ideas a la serie y no solo ser la cara bonita de Carly Shay. Y es que el participar en una serie producida por Nick en su totalidad sería como volver atrás cuando tenía 13 años y debía limitarse a hacer lo que le pedían. Tiempo después fue que apareció Paramount y los contactó a todos para que retomaran sus papeles, aunque la única gran ausente fue Jeanette McFurdy, quien a pesar de ser una de las protagonistas, se negó rotundamente en cada negociación que le propusieron. En el primer capítulo justifican la ausencia de Jeanette diciendo que Sam se unió a un grupo de motociclistas bastante rudos y que ven muy difícil que regrese, pero en la vida real la razón por la que la actriz no quiso involucrarse es un poco más cruda. Jeanette confesó en su podcast Empty Insight que se avergonzaba mucho de su participación en iCarly y en otras producciones de Nick en las que trabajó, además de no sentirse cómoda interpretando a Sam Pocket. McCurdy dijo de manera contundente que jamás volvería a actuar a menos que sea con un director que ella realmente admire, pero es algo que ni siquiera está en sus planes ya que está muy ocupada en sus propios proyectos. Por otro lado, Miranda mencionó que todo el elenco y la producción realmente querían que Jeanette volviera y les entristece mucho saber que Sam nunca volverá. Lacey Mosley, quien interpreta a Harper, la nueva mejor amiga de Carly, sufrió muchos ataques racistas en redes sociales por su llegada del show, pues muchos fanáticos pensaban que Mosley estaba reemplazando a Jeanette como tal en la serie. Esto escaló a niveles tan grandes que Francesca Ramsey, escritora del programa, tuvo que publicar una serie de tweets para pedir respeto y aclarar que el personaje de Lacey no estaba reemplazando a Sam para nada y que nadie podría reemplazar a McCurdy o a su increíble talento. Lo que logró calmar un poco a los fans, sin embargo, hay quienes no perdonan el no tener a McCurdy de regreso, a pesar de que fue una decisión que tomó la propia actriz. Este revival también nos mostró al primer personaje LGBTQ en A Carly, que es Harper. A lo largo de los capítulos, nunca la vemos en ninguna relación que nos demostra su orientación sexual hasta la aparición de Toch, la diseñadora de la cual se termina enamorando. Y bueno, para cerrar la serie se dan un tremendo beso que generó tanto ruido que diversos fans le reconocieron a Carly el hacer una pareja abiertamente LGBT y sobre todo, demostrar ese gran beso que se dan al final. El miedo de volver pesaba y mucho para Miranda Cosgrove. En el año 2012, Miranda tenía solo 19 años y era una de las actrices infantiles mejores pagadas de su época por su trabajo en distintas producciones como Escuela de Rock, Ricky Josh y A Carly, además de que también logró incursionar en el mundo del pop con sus éxitos Kissing You y About You Now. Su carrera hablaba por sí sola y parecía que iba en ascenso, pero al final fue todo lo contrario. En una entrevista con Basel, Cosgrove reveló que al entrar a la universidad quiso buscar algo que le apasionara tanto como la actuación, pero realmente no encontró nada. Después de tener una participación en la franquicia de mi villano favorito dándole voz a Margo, decidió probar cosas nuevas dentro de la industria hasta toparse con este proyecto que fue el renacimiento de Carly. Pero el mayor miedo que tenía de volver es que no a todos les gustan los revivals y especialmente no quería arruinar la infancia de nadie regresando este show a la vida. En una entrevista para Seventeen, Miranda Cosgrove reveló que tuvo que luchar y mucho para que el tema original de Carly se mantuviera en la nueva intro de la serie. Miranda y el equipo de producción estuvieron mucho tiempo pensando en qué deberían hacer. Tenían la opción de hacer un nuevo tema musical para la intro, regrabar la canción original o simplemente dejar la que ya tenían. Al final Cosgrove sabía que ninguna canción quedaría tan bien como la intro de 2007 y tenía toda la razón, porque siendo muy honestos, no podría ser iCarly sin el famoso en 5, 4, 3, 2... Durante la intro podemos ver que el nombre de usuario de Carly en redes es arroba iCarly. En la vida real, este arroba pertenece a la cuenta oficial de Instagram y Twitter de la serie, donde suben los detrás de cámaras, fotos del elenco y noticias sobre ellos. iCarly inicia 10 años después de los acontecimientos de la serie de 2007 y nos muestra a una Carly con intenciones de revivir su shop web de la infancia, un Spencer exitoso y millonario por vender sus esculturas, y un Freddy algo derrotado por la vida viviendo con su madre, con dos divorcios y una hija adoptiva. Básicamente, durante todo este primer episodio nos dan una actualización de la vida de nuestros protagonistas y algo interesante que notamos es que los papás de Carly y Spencer vuelven a ser mencionados. En la serie original, la familia de Carly no se hace muy presente en el show. Sale su abuelo y mencionan un par de veces a su bisabuela y a una tía, pero ¿y dónde están los papás de Carly? Ya que siempre los vimos a ellos solos por su cuenta, pero es hasta el final que nos dieron la gran sorpresa y pudimos ver a Stephen Shea, el papal de Carly y Spencer, en el baile de padre e hija. En esta nueva entrega nos mencionan que él está en un submarino o algo parecido, pero cuando preguntan por su madre, Carly evade la pregunta y este es uno de los misterios más grandes que guarda el show, pues durante toda la serie original, todos los fans estuvimos preguntándonos ¿dónde está la madre de Carly? Por lo que surgieron varias teorías al respecto. Un usuario de Reddit cree que probablemente su madre está muerta, ya que Carly evade mucho el tema y Spencer jamás ha mencionado algo relacionado con su madre en ninguno de los dos shows. Otros usuarios dicen que ella los abandonó y por eso ni la mencionan y hasta hay una teoría que dice que Carly y Spencer son hijos de diferentes madres, por lo que solo serían medios hermanos por parte de su padre. Así que les pregunto, ¿ustedes tienen su propia teoría de qué pasó realmente con la mamá de los Shea? ¿Será que finalmente en esta nueva entrega nos revelen qué pasó en verdad con ella? En el primer episodio podemos ver que el departamento de Spencer ha sufrido una gran remodelación pues ahora es mucho más fancy ya que se nota que le está yendo muy bien. Pero aparte de este gran cambio podemos notar algunas cosas que son del antiguo show que siguen estando ahí. Empezando con la mítica estatua del robot hecho de botellas, la escultura con más partes móviles que por cierto, cuando hace su aparición se mencionan los récords mundiales Jonas. Por si no lo recuerdan, estos récords aparecieron en el episodio Quiero romper un récord mundial de la serie original. También está la escultura de los dientes gigantes y hasta Mr. Toasty. Otro objeto que también reconocemos es el osito de goma en el móvil de Spencer y aunque pasen los años, yo todavía quiero comerme uno cuando lo veo. ¿Ustedes no? Además, en esa misma mesa vemos unas fotos de Carly y Spencer las cuales en realidad son imágenes promocionales del show original. Pero eso no es todo. A lo largo de la serie aparecen muchísimas cosas que regresaron del show original y también encontramos otras referencias que les mencionaré bastante rápido por si es que se les pasó alguna. Cuando los chicos entran al set del Antiguo y Carly podemos ver un montón de cosas que resultan familiares. Está la cuna del bebé Spencer, quien también vuelve durante el show de Carly, el sostén que cuenta historias de terror, el bigote de la campesina tonta y el saco gigante. Todos estos objetos fueron parte especial del show de Carly. La marca Skybox también vuelve. En el show original vemos que Spencer hace una escultura de un vaso de café enorme de Skybox Coffee y en la serie de 2021, Harper trabaja precisamente en esta cafetería que es el lugar donde los chicos se encuentran con Nora en uno de los capítulos y conocen al hater que anda molestando a Carly en sus redes. Los Perafone están de vuelta. Recordemos que en todos los shows como iCarly, Victorious, entre otros, había una marca que parodiaba a Apple llamada Perr y en esta nueva entrega los dispositivos regresaron. Pero como han pasado los años, estos también han evolucionado pues ya no tienen la antigua forma de pera que los caracterizaba, sino que ahora lucen como unos teléfonos cualquiera. Pero obviamente con el logo de la pera que es lo que los distingue. En el tablero que ocupa Carly para descubrir quién es su hater, podemos ver que hay fotos de antiguos personajes de la serie anterior con los que decir verdad, Carly, no, Gato, una muy buena relación. Entre ellos están la mamá de Freddy, Neville Popperman, la señorita Briggs y el portero Lou Versline. De hecho, algunos de ellos los vemos repitiendo sus papeles como la señora Benson y Neville Popperman. Pero ellos no fueron los únicos que volvieron a este gran reencuentro. También aparece Daniel Morrow como la psicópata Nora, Drew Roy como el ex novio de Carly Griffin y Tim Ross quien le da vida al director Franklin. Como dato extra, Noa Monk, quien hace el papel de Gibby, también fue invitado a formar parte de este nuevo cast. Pero lamentablemente no accedió. En 2017, Monk reveló en el podcast OYC que aunque le gusta recordar su participación en el show, no le agradó que Gibby fuera el saco de boxeo de la serie. Y aunque no cierra la posibilidad de volver, tampoco es que vea ese día muy cercano, así que hay una pequeña esperanza. En el episodio 2, cuando Carly invita a Justin a su departamento y descubre que él es su hater, escuchamos a Harper decir no quiero morir con un traje de conejo pensando que Justin les dará daño. Esto es una referencia a un episodio de la temporada 3 del show original donde Carly casi es atropellada por un camión de tacos mientras cruza la calle vestida de conejo. Durante el capítulo 4, Carly es invitada al Fashion Fest pero no sabe qué usar y después de sufrir mucho buscando el outfit ideal, al final Carly reutiliza exactamente el mismo vestido que usó en el final de Carly hace más de 9 años. ¿Lo reconocieron? Carly en cierto punto de la serie dice que es Géminis aunque anteriormente ella había dicho que su cumpleaños es el 24 de julio lo que la convierte en Leo así que eso no tiene nada de sentido. Pero ya que tocamos lo de su cumpleaños que por cierto es todo un tema para Carly porque la pobre ni siquiera disfruta su día pensando que tiene una maldición y luego se pone peor cuando sacan el tema de la cabra porque no quiere ni que la mencionen. Este asunto de la cabra también fue muy mencionado en la serie de Nickelodeon y si bien durante todo este tiempo había sido un misterio el origen de esto, durante la reunión de Carly, Miranda Cosgrove finalmente reveló de dónde fue que salió esta cosa con la cabra. Resulta que cuando era niña y estaba de paseo en un zoológico una cabra la golpeó justo en la ceja dejándole una cicatriz. Así que los guionistas decidieron ocupar su anécdota para hacer la famosa maldición de cumpleaños de Carly dentro de ambos shows. Aunque esta serie no se retrasó como tal por el COVID como muchas otras producciones, el rodaje inició en marzo de 2021, o sea, en plena pandemia. Por eso resulta irónico que en el tercer capítulo cuando Carly se hace viral por escupir una albóndiga, Millicent dice que probablemente en algunos años no podrá escupir por culpa de una pandemia mundial, a lo que Freddy broma diciendo que eso jamás va a pasar. Sí, Freddy, y nosotros decíamos que la pandemia solo duraría un par de meses. Un dato chistoso de la serie es que Miranda recreó un meme muy popular de ella misma que surgió hace un tiempo y que estoy segura todo mundo reconoce. La imagen original salió de la serie Drake y Josh donde Megan, el papel interpretado por Miranda, sale viendo una computadora con una cara medio malvada diciendo interesante mientras sostiene un refresco. En la nueva versión de Carly, Miranda hace justo la misma posa de cuando era niña y dice exactamente lo mismo. Qué buena forma de incluir un meme y una referencia a Drake y Josh. De hecho, más adelante, Millicent también recrea exactamente la misma imagen. En el último capítulo de la serie podemos ver una especie de triángulo amoroso entre Will, Wes y Carly. Pero cuando Carly está a punto de elegir, un helicóptero aparece de la nada para salvarlos. Pero aquí me parece importante recalcar que segundos después de que ella se ve obligada a elegir entre uno de los dos, Carly desvía la mirada hacia Freddy. Me pregunto si esto quizás sea una señal de que Cardi esté de regreso en el futuro o fue mera coincidencia. Pasando al final del episodio, solo vemos las opiniones de los personajes principales sobre lo sucedido en Webicom sin dejar algún inicio para una siguiente temporada que de hecho ya viene en camino por si se lo estaban preguntando. Pues a pocas semanas del debut de Carly, Paramount confirmó la segunda temporada ya que la serie estuvo en el top de las más vistas dentro de la plataforma. Según Entertainment Weekly, la producción arranca en otoño de 2021 así que ya deben estar por comenzar las grabaciones. Cuéntenme en los comentarios qué puntuación le ponen a esta serie y si creen realmente que Sam hizo mucha falta. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana y nos vemos en el próximo Popcorn News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!